¡Hey! ¡Hey! Yo juego la versión japonesa y traigo las noticias de la versión japonesa y mucha más gente está en la global, seguido de la japonesa y por último en la coreana. El juego se desarrolla en Corea. Netmarrel es una empresa coreana y el equipo de desarrollo está ahí para las tres versiones del juego. Y hasta, bueno, la versión china, creo que lo manejan dentro de China y todo eso, es raro, pero hablemos de las tres versiones principales. Se maneja en Corea. No es como que sea la versión global como es en inglés o en español o en un país global, mundial, que tiene mucho sitio más dentro de ese juego. Es un equipo de desarrollo aparte que está en Estados Unidos o en Europa o algo así. No, todo el desarrollo de todas las versiones del juego es en Corea. Entonces, si hay un feriado ahí, afecta también a los jugadores globales, aunque en teoría no debería ser así porque somos global y no coreanos, ¿no? Pero para que tomen en consideración. Y esta vez con el adelanto de un día, de lo que llegó a la versión japonesa y coreana, creo que es lo mismo. Entonces, para que no se alarmen y sepan de que es un cambio de una sola vez, porque también les estaba dando una pregunta, ¿no? Les estaba haciendo una pregunta y me estaban dando respuesta ustedes sobre les gustaría que sea domingo, ahora la actualización o siempre lunes. Y tienen toda la razón lunes porque te alcanzaba con el reinicio de PvP, al menos un último reinicio de PvP antes de que se vaya un banner. Entonces, por ese lado tiene mucho sentido. Y sí, prefiero lunes también. Bien, bueno, dejando eso de lado, Superboss, King, Diane regresan. Esto no es algo sorprendente ni nada porque en la propia actualización podemos ver una pestaña dentro del juego, en la parte de abajo, en el apartado de eventos, que salía que estaba bloqueado y que se iba a desbloquear el Superboss, Diane King. Lo que está buenísimo sobre esto es que cada vez que hay un Superboss sea refrito o sea nuevo, que sé que hay algunas personas que me dicen, otra vez el mismo Superboss, está bien, yo lo entiendo. Son diamantes por conseguirlo. Los Superboss siempre tienen una muy buena cantidad de diamantes, colgantes, estos cofres que te puede salir algo bastante fino. Y en la tienda de intercambios vas a poder conseguir la skin de King y la skin de Diane por si no las tienes. Y ya las tienes, entiendo que digas, oh, este mismo Superboss, refrito, no lo quiero, me da igual. Son diamantes y más materiales de todas formas, monedas LR. O sea, siempre está bien. Sea cual sea el Superboss, siempre está bien. Y ya prefiero que haya uno activo a que pase mucho tiempo sin que tengamos nada. Así que fue un momento en el juego hace años atrás en la versión global, donde estuvimos creo que como un año sin un Superboss, literal. Y en la japonesa y coreana habían hecho refrito de algunos Superboss y en la global nunca llegaron a salir. Sino solamente de dos, una cosa así. Y de ahí dejaron de sacar por completo. Ahora hemos vuelto desde hace ya un buen tiempo a una rotación de Superboss de tiempo en tiempo. Pero esta vez llegan juntos, skin completa, consiganla. Ahora con el King LR, esta skin es la que le funciona al King LR, por si acaso. Y quién sabe, en algún momento darán una Dian LR. Bueno, para que la posezca con su skin de Superboss, no lo sé. Es una Diana antigua, no te va a servir estar en la Diana Festival ni nada. Pero es lo que hay, es lo que hay. Evento de Nación de Pueblo, 6 millones de oro por 6 colgantes SCR, que es 1 millón por cada pueblo. Vale la pena, 100%, ya lo saben. Sí, consígalo, por favor. Fuerte de Solgres, dos diamantes por una misión y no hay arreglo de bugs. Ni nada, esta semana es una actualización tranquilita, que es lo normal. La próxima semana debería estar con un nuevo personaje de 600 diamantes, en teoría. Y si nos adelantamos, debería ser ya el personaje de Halloween. ¿Por qué no lo sacan después? Porque llegaría muy tarde la global en primer lugar. Y de todas formas, un personaje de Halloween dura dos semanas. Qué mejor que sea dentro de octubre que dure Halloween. A que lo saquen no en la semana que viene, sino en todavía tres semanas. Ya se acabó el mes, entonces no tendría mucho sentido. Por eso, la próxima semana tenemos el personaje de Halloween. Si a ti te interesa por ahí algunos de festividades, no exclusivos, y sobre todo, te gusta mucho el Halloween, espera para que tengas diamantes preparados. A ver con qué nos sorprenden. Y si he estado leyendo los comentarios, si he estado leyendo por ahí que dices que hay filtraciones o cosas así, no comparto nada de eso porque no son de confianza. Y aunque termine siendo realidad y demás, yo ya en un video pasado me explayé bastante. Por eso no lo repito a cada rato, de que si no es darle confianza como hemos tenido a ya saben quién, que ya no comparte nada, pues pues GG's, ya no hay nada que hacer. Así que bueno, si ya tuviste ahí conocimiento de lo que es la filtración y todo eso, y al final termina siendo verdad, prepárate para eso si es que te gusta. Y si no, pues bueno, a ver con qué nos sorprenden. Sin más, tranquilos, tranquilos. Igual de todas formas yo les explico para que sepan cómo es que lo manejo en el canal y todo eso. Nos vemos en el próximo, cuídate mucho, chau chau.